Bueno, mi empresa se llama Conexel Wireless, mi nombre es Daniel Andrés Andrade Guerrero, soy ingeniero de telecomunicaciones, en estos momentos pues nos encontramos en etapa preoperativa, probando equipos y probando señales, antenas, bueno probando equipamiento para poder así arrancar nuestra empresa como ISP. Bueno, este es nuestro centro de operaciones de redes. Ahora vamos a detallar un poco de nuestro equipamiento, en nuestro NOTE, la herramienta. Cable UTP, kit para hacer los pit tails y los cables LMR200, LMR400, es un kit que sirve para distintos tipos de cable. Dos cajas outdoor, una tipo NEMA y otra pues una cajita normal. Aquí observamos nuestros pit tails, que son de distintas, y ahora observamos nuestro servidor. Este es un equipo, un Pentium 3, con un procesador de 700 MHz, 502 en RAM y 220 GB en disco duro. El tiene una ruptura de 44G y en él está implementado microtip. Ahí observamos el módem por medio de un canal ADSL con un ancho de banda de 2000K. Nuestro teclado, nuestro switch, manual de microtip impreso. La versión, bueno, estas son dos Roteboard 502, que nos sirven para expandir los puertos mini PC y la Roteboard 532A o 532. Aquí observamos las distintas marcas de radios que manejo, AVANTED, DELIN y DELIVERAN, de distintas potencias. Este es un radio, pues, tipo profesional, implementado en el siguiente puerto. Tiene una tarjeta de SRE2 de 400 milivatios con una Roteboard 532A. Esos son nuestros radios del nuevo central. Ahora observamos, pues, las antenas que utilizamos para las distintas clases de enlaces. Estas, más que todas, son antenas utilizadas en los clientes, son enlaces punto a punto. Y aquí atrás están las antenas sectoriales, las cuales vamos a ubicar en el nuevo central. Para lograr un cubrimiento de 360 grados. Estas antenas tienen una ganancia de 10 y 7 DBI a 120 grados cada una. Bueno, ahora observamos el nodo central, que se encuentra en una altura, más o menos, de 15 metros. De 10 a 15 metros, con respecto al suelo. Ese nodo central posee una antena sectorial de 120 grados a 17 DBI, con una Roteboard 532A y dos tarjetas mini PCI-SR2 de 400 milivatios. Este radio es alimentado por POE, por medio del mismo cable Ethernet. Y está ubicado donde funciona mi nodo, mi centro de operaciones de redes. Bueno, este es el equipo que se utiliza para realizar los enlaces en los clientes. Es un CPE con una antena de 15 DBI, tipo panel. Alimentado por POE, con su respectiva fuente de poder. Bueno, este equipo manejamos distintas clases de radios, desde 65 milivatios a 400 milivatios. Gracias por ver el video.